En esos tres meses han sido increíbles al lado de un equipo maravilloso en la sede de Colina, en Boditec. Tengo más fuerza, tengo más resistencia. Cuando corro a largas distancias puedo aguantar los cambios de velocidad. Creo que han sido dos los factores claves de este proceso de transformación. Primero, la fisioterapia que recibí de este tiempo. Aprendí qué hacer y qué no hacer durante el entrenamiento y cómo recuperarme después de este. Y también me enseñó mucho sobre la postura de mi cuerpo en los ejercicios. Uno a veces piensa que el reto está solamente en ir a entrenar fuerte y a entrenar y a hacer muchas horas de carga y a hacer muchas horas de pesas. Pero el secreto no está tal vez en la cantidad sino en la calidad del ejercicio. Otro factor clave fue el entrenamiento personalizado. Cómo utilizar todas las series de pesas que debo hacer para lo que yo necesito y cómo debo dejar a mi cuerpo recuperarse para poder lograr el incremento de la masa muscular. Mis piernas ya no duelen a la hora de entrenar. Ya no tengo el dolor en las rodillas. Este reto ya no va a ser solamente un reto, esto es un estilo de vida. Este proceso de transformación no solamente son tres meses en los que yo entrené muy duro, sino que significa el inicio de una nueva etapa en mi vida deportiva. 说bres un ejercicio total. Todos tenemos que empezar. M stomping contra la zona. AcornOSTRACIONAL TOUR